Muy buenos días. Vaya con el señor Fernando Grande Marlaska. Así que el señor ministro del Interior conocía perfectamente la identidad de dos de los detenidos por las agresiones a gente de boxe, a la policía, en un mítin del partido Santiago Abascal en Vallecas, el 7 de abril, pero decidió esconderlo. Supo quién era y dijo, oscua, que son escoltas de Pablo Iglesias. No, 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 esto hay que ocultarlo. Y lo estuvo ocultando durante dos semanas. Y porque me imagino que alguna filtración de dentro hizo sacar el dato y no le quedó más remedio a Marlaska que recomienda reconocer. Pero es que ahora lo que le están pidiendo a Marlaska no es ya el reconocimiento, que sí, que ya sabemos quiénes eran estos dos individuos, estos dos matones a servicio de Pablo Iglesias. No, no, lo que la sociedad española quiere saber es por qué Marlaska ocultó esa identidad. Que vea detalles de ese montaje que perpetró. Porque encima llegaron a decir que poco menos que a esos matones los había llevado boxe, que boxe había movilizado aquello. Insisto, es lo de siempre. Es que este es este gobierno socialcomunista que nos quiere engañar con todo. Y el señor Marlaska, un juez impecable, se ha convertido en un ministro del interior nefasto, nefasto, nefasto. Buenos días, así que tengan ustedes un feliz domingo.